El segundo seminario internacional de reflexión y análisis planeta-tierra La memoria es un tesoro, un alma y un deber Por eso no podemos comenzar los trabajos de hoy, primero de enero de 2012 sin recordar y con toda la fuerza de nuestros corazones enviar un saludo humilde y digno un abrazo solidario y estrecho un estaremos listos y listas Y este abrazo va dirigido a las compañeras y compañeros bases de apoyo del EZLN que viven y luchan bajo el asedio del Estado sus paramilitares y sus cómplices de la delincuencia organizada A las compañeras y compañeros insurgentes del EZLN que en las montañas siguen caminando por ser soldados para que un día no tengan que haber más soldados A las compañeras y compañeros que con su muerte se nos adelantaron para alumbrarnos el camino A 18 años del ya basta, del fuego y la palabra desde este espacio celebramos y reafirmamos la memoria y la esperanza Felicidades al EZLN y a todas y todos los que se mantienen en pie de lucha Vamos a abrir los trabajos del día de hoy con la intervención de una compañera que ya ha estado presente en este espacio en ocasiones anteriores Hace dos años, en esta mesa, ella planteó una pregunta ¿Por qué la izquierda institucional, partidista y no partidista ataca el proyecto y la lucha zapatista? Y nos respondió exponiendo la elección directa de autoridades la gratuidad de su servicio los mecanismos anticorrupción y otras características antisistema político mexicano presentes en las prácticas organizativas de las comunidades bases de apoyo y sus juntas de buen gobierno Tiene la palabra Bueno, muchísimas gracias a los compañeros Laureano y Marcelino por las traducciones Se me hace una excelente idea poder compartir en primera instancia con los compañeros en su lengua porque además de todo voy a tratar de un tema que tiene que ver mucho con su vida cotidiana Gracias a ustedes también, a todos por su presencia, su asistencia en este primero de enero, 18 años después Voy a presentarles un texto que preparé expresamente para esta reunión La llamada democracia representativa se ha convertido en pieza fundamental de la ideología dominante Como pocas veces en la historia de México se repite que los partidos políticos son indispensables y consubstanciales a una democracia Que los procesos electorales son la mejor oportunidad que tienen los ciudadanos para participar en política Que las elecciones son el único medio válido para cambiar el estado de cosas y que por todo ello hay que destinar miles de millones de pesos para financiar pre-campañas pre-campañas pre-candidatos candidatos y actividades ordinarias de los partidos políticos registrados pues la democracia cuesta mucho dicen y vale más Solo para tener una idea basta decir que en días pasados el Consejo General del IFE aprobó un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos para los gastos de los partidos políticos para el año 2012 Cuando en las esferas oficiales e institucionales se habla de procesos electorales invariablemente se les identifica con democracia Pero, ¿qué perspectiva democrática pueden ofrecer a la sociedad los partidos cuyos miembros son incapaces de celebrar una sola elección interna sin hacerse fraude unos a otros? ¿O los que ni siquiera eligen a sus dirigentes? ¿O los partidos pequeños que sin respaldo ciudadano sobreviven sacando provecho de coaliciones electorales pactadas entre cúpulas? ¿Qué se puede esperar de gobernantes y legisladores que siendo miembros de un partido se hicieron elegir por otro distinto? ¿Qué se puede esperar de los partidos políticos que no asumen la menor responsabilidad de las decisiones y actos de quienes apoyaron para llegar al poder ejecutivo o legislativo? ¿Qué respeto pueden merecerle a los dirigentes de los partidos políticos, los ciudadanos en general, si a sus propios militantes los han convertido en clientes o en mercancías canjeables por posiciones políticas personales? ¿Cómo se atreven a hablar de procesos democráticos cuando el solo hecho de existir un registro legal de partido político como requisito previo obligatorio para postular candidatos es en sí mismo una negación de los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos? El registro oficial del que gozan los partidos políticos, base legal del sistema electoral mexicano, es inconstitucional y profundamente antidemocrático porque excluye a la mayoría de la población e impide la participación directa de quienes no quieren hacerlo a través de los partidos. No es casual que más allá de declaraciones propagandísticas y demagógicas, los partidos políticos registrados, únicas organizaciones con presencia en las cámaras legislativas, sigan negando una y otra vez el derecho a postular candidatos independientes y que cuando incluyen el tema en sus iniciativas de reformas constitucionales en materia política o en algunas disposiciones electorales secundarias, lo hagan subordinándolos al sistema electoral establecido y acaben negando ese derecho a la mayoría de los mexicanos. En las últimas semanas hemos visto que sin el más mínimo pudor político se apuntan en listas aspirantes a candidatos de los partidos políticos a los puestos de elección popular entre comillas todo tipo de personas, incluidas muchas, que en el cargo que todavía ocupan o en el que anteriormente desempeñaron no han rendido cuentas o peor aún que tienen cuentas pendientes con la justicia. De entre las múltiples razones que mueven a quienes pretenden ser gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales o un poco después funcionarios públicos de alto nivel, se pueden adivinar algunas. Estas múltiples razones serían, además de tener un trabajo asalariado y bien remunerado, hay quienes lo primero que buscan es tener fuero constitucional que los proteja por las trapacerías hechas en el cargo anterior. Otros quieren, perdón, me están indicando que hay una traducción simultánea y voy a leer un poquito más despacio. Lo creo que también me correteé el reloj, pero no hay problema. Retomo, entonces, de entre las múltiples razones que mueven a quienes pretenden ser gobernadores, diputados, etcétera, presidentes municipales o un poco tiempo después funcionarios públicos de alto nivel, se pueden adivinar algunas. Además de tener un trabajo asalariado y bien remunerado, hay quienes lo primero que buscan es tener fuero constitucional que los proteja de las trapacerías hechas en el cargo anterior. Otros quieren sentirse importantes, conocidos, famosos, poderosos, traficantes de influencia. Algunos buscan compensar un rato su ego mirándose en la televisión, coleccionando los recortes de periódicos donde se publica su nombre. No falta quienes aspiran a ascender socialmente para ya no tener que regresar a vivir y trabajar al barrio, al pueblo de donde salieron. A muchos los mueve simple y llanamente la ambición, aunque también los hay quienes pretenden convertirse en gestores y así obtener recursos para su gente. A casi todos les gusta disponer de un séquito de secretarios, ayudantes, auxiliares, asesores, choferes y acompañantes. Al aspirar a formar parte de la llamada clase política, se pretende también sobrevivir sin mayores problemas en un país en el que el Estado de Derecho se invoca pero no se cumple, en el que los derechos sociales y las garantías individuales no se respetan, en el que la burocracia pública y privada es exasperantemente lenta e ineficiente, en el que la corrupción es mundialmente reconocida como factor favorable a la acumulación de capital y lubricante de la maquinaria estatal en todos sus engranes. En uno de los países con más desigualdad social e injusta concentración de la riqueza y sobre todo en un país en el que el común de sus habitantes experimenta una sensación de impunidad total, que para ponerla en términos oficiales, desde 2008 se admite que el 98.76% de los crímenes quedan impunes y todo indica que esta cifra no ha disminuido en los últimos tres años. Lo anterior significa que tras la competencia por un cargo público, lejos del servicio y la representación fiel de las necesidades de la población, está la búsqueda inconfesable de una situación excepcional individual que conjuga poder con dinero. Una encuesta hecha en San Luis Potosí, cuyos resultados bien podrían generalizarse a todo el país, muestra que el 65% de la población piensa que la motivación principal de los políticos para buscar cargo de elección popular se debe a los ostentosos sueldos que se perciben en la función pública. 25% opina que la motivación es el hambre de poder, 5% las ganas de figurar en la política y el otro 5% cree que es la vocación de servicio. Respecto a los salarios que perciben los funcionarios públicos, 93% de los encuestados los consideró excesivos. Más que participar en un proceso electoral democrático, quienes hoy luchan por alcanzar un lugar entre candidatos y futuros funcionarios, están participando en una exclusiva feria seccional del empleo, a la que no están invitados los casi 3 millones de desocupados reconocidos oficialmente en 2011, ni los 13 millones y medio de mexicanos que se dedican a alguna actividad informal con remuneración precaria, sin prestaciones ni seguridad social, tampoco los 4 millones 200 mil mexicanos subempleados que solo tienen trabajo por unas cuantas horas, ni muchos otros millones de mexicanos que quisieran cambiar sus condiciones de trabajo y mejorar ingresos. Gracias a nuestro sistema democrático, quienes viven de la política, al amparo del presupuesto público, se sienten con derecho a gozar de condiciones privilegiadas al mismo tiempo que se enteran con indiferencia que para el país en su conjunto se fija un salario mínimo general que no va a llegar a 2 mil pesos mensuales en todo el año 2012, cantidad que tendría que multiplicarse por 3 para poderse adquirir los alimentos básicos recomendables y que obviamente no es un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos como lo manda la Constitución General de la República. Para quienes desean ponerse a salvo de las condiciones de vida, de trabajo y de salario que padecen los mexicanos comunes y corrientes, la mayoría de los municipios del país se ha convertido en un espacio adecuado para lograr sus objetivos personales. De los tres niveles de gobierno es en el municipal en el que parece haber condiciones más propicias para los abusos y la corrupción ya que, con el pretexto de la soberanía presupuestal, la mayoría no dan a conocer el manejo de sus finanzas públicas empezando por el salario que se asigna a los alcaldes. Bajo el precepto establecido constitucional de que los municipios administrarán libremente su hacienda, no faltan presidentes municipales que interpretan esta libertad como una oportunidad de entrar con las manos libres para salir con las manos llenas. Si bien hay casos como el de Nabolato, Sinaloa, en el que el alcalde tiene un sueldo base equivalente a un salario, los dos mil pesos mensuales ya mencionados, la realidad es que percibe cincuenta mil pesos más, diferencia que suele llamarse compensación, y esta compensación puede ascender a los ochenta mil pesos mensuales como en el caso del alcalde de la ciudad de Chihuahua, quien lo recibe además de los veintisiete mil que ya tiene asignados como sueldo base. En algunas entidades federativas como en el Estado de México, los diputados locales recomiendan austeridad a los servidores públicos, sugiriendo remuneraciones desde cincuenta y cinco mil hasta ciento treinta y seis mil pesos, pero en Toluca esos límites no se toman en cuenta y quien encabeza la presidencia municipal tiene un ingreso mensual promedio de doscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta pesos. Hasta hace poco tiempo, el del municipio de Aguililla era el alcalde con mayor remuneración económica en el Estado de Michoacán, ya que percibía un salario de cuarenta y nueve mil quinientos pesos, al que sumaba una compensación de sesenta y un mil quinientos pesos, dando un total de ingreso de ciento once mil pesos mensuales. Lo relevante de este dato es que el nivel de ingresos del gobernante municipal, por supuesto que no corresponde para nada al nivel de vida de los gobernados, ya que el municipio de Aguililla es considerado como de alta marginación en Michoacán. Estas diferencias también se pueden encontrar en otros estados. Según los resultados de una investigación publicada por periodismo su censura, en Chiapas el sueldo de cualquier alcalde rebasa por mucho el que puede ganar un jornalero y se demuestra con los siguientes datos. En muchos municipios los trabajadores no alcanzan a ganar ni un salario mínimo que es de cincuenta y seis pesos con setenta centavos, mientras el alcalde que percibe el mejor salario en Chiapas que es el de Villaflores gana diario dos mil trescientos noventa y dos pesos. Pero, ¿cómo es que por todo México hay autoridades municipales que por hacer bien o mal eso ni siquiera importa su trabajo cobren legalmente cuarenta mil cincuenta mil cien mil y hasta más de doscientos mil pesos al mes durante tres años y que en otro tipo de municipios las autoridades acepten trabajar también por tres años pero sin recibir un salario a cambio. Y a diferencia de los primeros si estos últimos duran el encargo los tres años quiere decir que hicieron bien su trabajo porque si no si no hubieran trabajado bien el pueblo que los eligió los hubiera cambiado de inmediato. Así es en los municipios autónomos. En los municipios autónomos zapatistas no es el dinero la palanca que mueve la maquinaria de gobierno. Me consta que son otros los resortes que activan la participación popular y que llevan a los miembros de una comunidad a ser autoridad. Hace unos años tuve la enorme fortuna de encontrarme varias veces con una misma persona y percibir en esos diferentes momentos las motivaciones para servir a las comunidades de sus propios municipios. El sentido de su responsabilidad a pesar de todas las dificultades que tenía para enfrentar desde el principio en ese cargo que en las esferas oficiales he llamado presidente municipal. Con sorpresa que me despertó un explicable orgullo en sólo un par de años pude apreciar la evolución el crecimiento el aprendizaje de una autoridad autónoma zapatista de un compañero consejo como se dicen ellos entre comillas de un compañero que aquí le daremos el nombre de Jolil Compa Jolil cuando conocí al Compa Jolil experimenté sensaciones impresiones muy contradictorias después de varios días de trabajo y de un largo viaje llegaba yo a la cabecera municipal con la necesidad de sumergirme en un río y darme un buen baño antes de cualquier otra actividad pero el río se quedó esperándome de inmediato me recibieron en una oficina los integrantes del consejo autónomo nos presentamos todos y ya informados del trabajo que íbamos a hacer se fueron a continuar una reunión amplia en la que estaban participando en otro lugar el Compa Jolil le pidió a otro miembro del consejo un joven de 16 años ya autoridad del consejo que se quedara a acompañarme después de esperar más de 4 horas regresaron a preguntar algo relacionado con las actividades del día siguiente y me invitaron a comer caldo de gallina recién preparado por una viejita vecina quien también puso al alcance de nuestra mano una buena cantidad de tortillas empieza la reunión y las autoridades del consejo discuten sobre lo que vamos a hacer lugares calendario autoridades etcétera en la discusión participan todos como se acostumbra ahí son más de 15 compañeros poniéndose de acuerdo en Celtal con algunas expresiones en castellano yo sigo las intervenciones con mucha atención y muy poca comprensión de lo que dicen parece que ya resolvieron algo son las 18 44 horas el que se expresa mejor en castellano le dicta el acuerdo a un compa autoridad sentado detrás del escritorio listo para escribir 6.30 salida para la cabecera municipal 8 reunión el primer poblado 11.13 horas segundo poblado 15.17 tercer poblado no regresamos a la cabecera municipal quedamos la noche allá pasado mañana reunión con autoridades municipales al terminar la reunión ya todos de acuerdo con la cita y las actividades del día siguiente pregunté al compa Jolil donde me iba a quedar a pasar la noche me llamó la atención que fue él personalmente a indagar es decir no le dio órdenes a nadie para que lo hiciera habiendo muchos compañeros cerca de nosotros al cabo de un rato de andar de un lado para otro regresa con la novedad de que ahí ahí mismo en la oficina me iba a quedar al igual que los demás compas los que vivían lejos y ya no daba tiempo pues de que regresaran a sus casas y estuvieran temprano para la salida ahí nos repartimos el suelo unas sillas y las bancas a manera de cama al día siguiente después de caminar una hora y media al amanecer llegamos al primer poblado nos unimos a los compañeros que ya nos estaban esperando bajo los árboles junto al auditorio donde se llevaría a cabo la asamblea generosos como suelen ser cada vez que llega alguien de fuera nos invitaron a desayunar un buen plato de frijoles con muchas tortillas acompañados de una gran taza de agua de color rojo luego de lavar cada quien su plato y taza pasamos al auditorio construido con una interesante disposición de bancas en un amplio círculo de tal modo que todos nos veíamos las caras desde posiciones iguales no diferenciadas salvo por una pequeña mesa en la que nos ubicaron al compajolil como autoridad a un compañero que ayudaría como traductor y a mí gracias a lo cual pude escribir y desde ahí observar la presencia de mujeres abuelitas muchas jóvenes mamás niños de todas las edades y hombres jóvenes y adultos una vez terminadas las reuniones de trabajo nos citamos a una hora temprana de la mañana siguiente para salir de regreso otra vez caminando hacia la cabecera municipal cuando llegué a la casa del compajolil donde nos íbamos a reunir para salir todos juntos él me dijo que ya no iríamos a pie sino en una camioneta porque había que ir a recoger madera para llevarla a la sede del municipio autónomo la esposa del compajolil de trato suave y amable me dio una taza de café y mientras disfrutaba la bebida caliente en la puerta de su casa con una vista espléndida desde lo alto de una pequeña montaña me animé a preguntarles acerca del poblado nos llegó la hora de irnos y el compajolil le había alcanzado a decir no teníamos terreno antes en la ranchería se pagaba para trabajar las tierras se pagaba con productos por media hectárea se pagaban cinco zontes y por una hectárea diez zontes de maíz al levantamiento del ZLN dice nomás escucharon la declaración de guerra se retiraron los dueños dicen que se fueron al segundo valle de Ococingo allá son sus tierras ahora en el nuevo poblado tienen tierras colectivas se trabaja maíz frijol potrero caña de azúcar café se reparten entre los cooperantes y el resto se va a enviar a Ococingo salimos de la casa caminando como veinte o treinta minutos hasta encontrar la camioneta en el camino paramos donde estaba un compa esperándonos ahí había que recoger la madera para llevar a la obra de la tienda de los promotores de salud que se estaba construyendo en la cabecera municipal nos bajamos los compañeros se saludaron y se internaron entre plantas secas y árboles caídos hasta perderse de vista en muy poco tiempo los veo regresar uno detrás del otro inclinados ladeados cada uno cargando una viga al hombro y acerca de la camioneta ayudo al otro compañero a recibir las vigas y a subirlas una por una es lo más que puedo hacer pesan muchísimo en total fueron doce horcones que recogimos en dos lugares distintos lo ejemplar lo que me impresionó profunda y muy positivamente es que los compas todos le entran a todos los trabajos el compa Jolil fue el que más me sorprendió era una autoridad municipal autónoma en la cabeza del consejo había salido de su casa muy limpio vestido muy propio con su camisa de manga larga como quien va a su oficina sabiendo que va a tratar con mucha gente asumiéndose como autoridad respetable y de repente lo veo transformado arremangado cargando horcones uno tras otro acalorado sudando bajo el sombrero así también el compa que conducía la camioneta esa misma mañana había interrumpido su marcha hacia la milpa a donde se dirigía a trabajar con sus hijos cuando le avisaron que se necesitaba la madera este mismo compa era a la vez promotor de salud que en todas las comunidades es un cargo de vital importancia que supone una preparación especial y mucha disposición de servicio en esos instantes me fue inevitable tratar de imaginar a un presidente municipal oficial de cualquier partido político haciendo lo mismo humildemente como compañero solidario no imposible cuando veía estos compas cargando los horcones pensaba que cualquier senador diputado federal o local o incluso cualquier líder campesino institucional hubiera dado órdenes a sus ayudantes secretarios o guaruras para que hicieran el trabajo físico de carga pesada que supone ensuciarse astillarse las manos sudar 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 y cansarse ellos funcionarios públicos y políticos del sistema nunca hubieran hecho tal esfuerzo físico hubieran dicho que ese no es su trabajo que a ellos no les pagan para ser cargadores dos años después me encuentro con que la tienda de los promotores de salud que se estaba construyendo ya está funcionando y estando a unos pasos de ahí veo llegar al compa Jolil en su caballo con el sombrero bien puesto despacio desmonta y en la misma imagen de un par de años atrás lo veo como pasa la soga entre las ramas del árbol en que suele amarrar su caballo el mismo árbol su caballo el mismo transporte observo que viene con el mismo tipo de ropa siempre sencillo y propio solo sin ayudantes ni acompañantes con su morraleta de lado donde carga documentos papeles y probablemente trae una bola de pozol en bolsa de plástico compartimos varias horas en una reunión y por su participación la forma de hablar el volumen de la voz el contenido de sus intervenciones y el sentido de sus palabras confirmé mi primera impresión de ese reencuentro que el compa Jolil es el mismo venturosamente el mismo dos años en el poder no lo han transformado ni trastornado percibo con mucho gusto que dos años de autoridad autónoma han sido suficientes para darle seguridad en sí mismo para ser más desenvuelto para hacerlo crecer como persona y como zapatista pero sin complejos de superioridad sin ínfulas ni soberbia a través del compa Jolil también confirmé con admiración que se puede desempeñar un cargo de gobierno sin enriquecerse que se puede prestar un servicio gratuito al pueblo sin arruinarse que se puede ocupar un puesto de elección popular sin formación y experiencia previas y que sobre todo sobre la marcha se puede aprender a ser autoridad esto parte de un gobierno autónomo que trabaja colectivamente haciendo lo que manda el pueblo a los compañeros zapatistas no los mueve el interés económico inmediato personal al aceptarse la autoridad de su comunidad de su municipio no habiendo dinero de por medio que les prometiera salir de pobres entre comillas no habiendo ese dinero que los dispensara de otras obligaciones y los eximiera de trabajar en el campo ¿por qué entonces aceptan ser autoridad? al conversar con ellas con ellos al observarlos en su trabajo cotidiano se advierte que entienden la participación en el gobierno autónomo como un servicio a la comunidad de la que forman parte su propia comunidad los elige las elige para ser responsables para ser trabajadores y cumplidos por eso es por lo que los elige hombres y mujeres de diferentes edades aceptan ser autoridad porque tienen un proyecto colectivo de vida tienen un proyecto con futuro para su pueblo y para sus hijos un futuro que día a día están construyendo para que en cada comunidad haya escuela servicios de salud alimentos para todos trabajos colectivos fiestas y bailes han aceptado y siguen aceptando cargo porque aunque sea poco a poco han estado avanzando y han visto resultados favorables de su trabajo autónomo a diferencia de muchos simpatizantes de los partidos políticos registrados las bases zapatistas participan en las tareas de sus gobiernos en recibir un salario motivados no por paga sino por conciencia porque saben que están luchando contra y por liberarse de un sistema que los ha fastidiado marginado empobrecido explotado y reprimido a lo largo del tiempo porque se identifican con una organización que tiene un rumbo que ellos están continuamente definiendo porque entiende la necesidad de luchar y defenderse organizadamente porque en la defensa y ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas han visto que la resistencia da mejores resultados que todas las oportunidades del gobierno oficial a las jóvenes generaciones zapatistas las anima ser autoridades el ejemplo de compañeras y compañeros que con la fuerza de su convencimiento se mantienen firmes que no se rinden cuando todo parece andar mal a las bases zapatistas sirve de estímulo para su trabajo el saber que cuentan en la historia de su organización con dirigentes y comandantes mujeres y hombres que como lo explica el subcomandante Marcos en entrevista con el teniente coronel Moisés son ese don de agarrarte esa piedra o ese árbol esa rama fuerte que sostiene para no caer en los tiempos difíciles en la conciencia de cada cual en los principios fundamentales que comparten y les da cohesión política en los objetivos claros de su lucha y resistencia en los ejemplos vivos de compañeras y compañeros ahí está la fuerza de sus miembros y la solidez moral de una organización zapatista que respalda y motiva a quienes como el compajolín trabajan en los consejos de los municipios autónomos muchas gracias buenos días que respalda y la solidez moral la solidez moral y la solidez moral y la solidez moral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.